El gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, ratifica su compromiso con la población en condición de discapacidad de Santander al entregar 13 sillas de ruedas, 14 bastones y 3 caminadores en el municipio de San Andrés. Muy agradecido con el señor gobernador por su generosidad que tuvo con nosotros y con todo San Andrés. Ya recibí la cindita que me obsequiaron. Florian, El Peñón y Albania serán los próximos municipios en recibir estas ayudas técnicas que pueden ser solicitadas en el Palacio Amarillo con la respectiva documentación. Y así seguiremos a lo largo y ancho del departamento de Santander cumpliendo con uno de los programas bandera del señor gobernador como es la población discapacitada en lo que tiene que ver con ayudas técnicas.